La Comisión de Familia y Tercera Edad que preside la diputada del Pilar Medina recibió representantes de la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia y del Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición con los que se analizó aspectos referentes al proyecto de ley de la primera infancia. El proyecto busca blindar la primera infancia y se habla de nutrición, salud, simulación, desarrollo integral y todo lo que tiene que ver con las pautas de crianza y buen trato, en conformidad con otras legislaciones que están vigentes a nivel nacional como regional. Del encuentro también participó el proyectista, el diputado Bernardo Villalba, quien celebró la conformación de una mesa de trabajo para compartir el proyecto y pensar sobre la instancia que se encargará de implementar la referida legislación.